¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 16 de la serie con LDT. ¡Hola Elio! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, bien, muy bien. Contento porque sé que los chicos están apoyando a la serie. Sí chicos, gracias por apoyarnos. Bueno, nos hemos quedado en el episodio anterior por aquí. Bueno, no aquí exactamente, sino que hemos venido porque hemos recogido varias cosas y pues, la verdad, es complicado saber qué botar y qué no. De hecho, hay cosas que sí podríamos conseguir, pero yo he guardado aquí más o menos lo que tenía en mi inventario y mi mochila. Y sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, la piedra sé que se puede conseguir y muchas cosas más de aquí, pero para no estar ahí revisando, pues esto es lo que recogió Elio. ¡Hola! Ok, sí tiene muchas cosas buenas. Bueno, estas son las cosas que él se va a llevar a su casita y esto yo me llevo a la mía. Y vamos a ver, pues, que había, ¿dónde era el camino para bajar? De frente, de frente, de frente. Así es, de frente, de frente, de frente. Bueno, de frente, de frente, de frente, de frente hay una pared. Y luego hacia la derecha. Creo que había para bajar, ¿verdad? Sí, sí, hay un agujero, hay un agujero, sí. Ese spawn no lo llegamos a tapar, a romper ni nada. Sí, lo tapamos, le colocamos piedra. Ah, sí, es que de lejos no pare... Ok, ok, está bien. Sí, yo le coloqué piedra y me olvido. Bueno, vamos a ver. Felizmente tengo ahí esta comidita que nuestra ratita cocinera nos hizo. Ajá. Estoy contigo. Acá hay dos entradas también. ¿Empezamos por dónde? Por aquí, por aquí. Ahí está, empezamos por allí. Igual, según lo que vi, no había... No era muy peligroso. Ok. No era muy peligroso. Cuidado, ¿qué pasó, compañera? A ver. Te espero afuera, ¿eh? Ese está muy armado, ¿eh? ¿Dónde está el creeper? Cuidado. Uy. No, 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 no. Nos explota, nos explotó en toda la cara. Lo malo, chicos, es que... Como les había comentado en el episodio anterior de mi canal... Había habido problemas con el servidor y demás. Entonces, la persona, o sea, el host, la misma persona del servidor... No sé qué le hizo al servidor. La cosa es que está activado el PvP, así que le tiró una flecha a Helio. Felizmente no son tan potentes, pero ya en el siguiente... Hay que comer una de estas. Me he comido una de esas de... Para no morir. Hay que comer. Porque hay demasiados enemigos. Cuidado, compañera. Cuidado. Ok, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El cofre. A ver, aquí, a ver. Aquí veo un spawn. ¿Lo voy a colocar esto? Sí, por favor. Por favor. ¡Hala! Se había generado bastante. Bueno, rompieron. Sí. Hay más, hay más aquí. Hay más a la derecha. Vamos, vamos, vamos. Ok, bien, 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 compañero, bien. Ahí en el fondo hay otro, ¿eh? Pero... Qué mala suerte hemos tenido. Qué mala suerte he tenido de... De que justo... De que justo pasan... O sea, iniciamos... En el episodio anterior casi, casi no hemos... Con razón, él le dijo... Ya, ya, lo dejo aquí, lo dejo aquí, ¿no? Sí, porque está muy peligroso. A ver. Ya está. Ok, y de hecho, hay cosas que podemos regresar a recoger ya después, ¿no? Para no... O sea, puedo mostrar, vamos a mostrar aquí en el video, más o menos lo que vamos consiguiendo. Pero mejor después recogemos porque es un montón. Es muy complicado estar revisando los cofres, ¿vale? Así que, chicos, así por encima vemos lo que hay, ¿vale? Ya vemos que hay dinamita y esas cosas. Y después venimos a recoger, no sé. No sé si estaría bien así, ¿no? Sí, sí, esperemos no perdernos porque veo que aquí... Bueno, es un laberinto, eso sí. Ok, si no... Sí. Lo que pasa es que sí es que es tardadito esto de estar seleccionando qué te llevas, qué no. Es verdad, es verdad. Eso es verdad. Ok, entonces esto... Ok, esto ya lo dejo aquí. Igual tengo mochila y demás. Pero bueno, ya está, ya está. Aquí... Ok, acá hay otro cofre. Pues nada, aquí no me llevo nada. Uy, ese efecto, chicos, es cuando se te acaba la... De hecho, me asusté. Cuando se te acaba el efecto, se... Sí, se siente raro, ¿eh? Él le ha puesto una antorcha en cada paso, ¿no? Ala, acá también se veía roto. Vale. Sí, este, acá había un spawn y no alcancé a colocarle. Creeper explotó. Mira, acá hay un libro encantado de pedestal speed que todavía no sé para qué sirve. Y esas cosas sí se pueden conseguir. Así que, bueno, igual si hay algo muy importante, eso sí ya, pues como dice Elio, ¿no? Podemos perdernos y olvidarnos de ciertas cosas. Así que, yo lo estoy diciendo más por el video para que ustedes no se aburran viendo... Oh, selecciona, que acomode el cofrecito. Pero sí, de hecho, sí, si nos podemos perder y de repente ya no regresamos por esa cosa importante. Pero bueno, así que me llevo al menos el libro encantado. Sí, sí, es mejor, es mejor. ¿Qué más? Oye, ¿hay más pasillos? Me parece que sí. Hay una araña de cueva ahí. Están cayendo. Están... Arañas de cueva, yo le tengo miedo a eso. Ok, ¿hemos venido por acá? Está... Por ahí no, por ahí no he decidido, no. Pero es que como hay una mesa de crafteo, pensé que sí, pero no. A ver, para no confundirnos, voy a cerrar esta parte. Voy a tomar lo que ha dejado y cierro aquí. No, 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 yo mejor, mejor, no, no, este... Está bien así, está, o sea, como tú dices, igual... Ok, lo que pasa es que luego si hay que recoger cofres o algo... A ver, ábrete. Ok, una... Un mapita. De hecho, tenemos que ir a explorar estos... Ahí tenemos mapitas ahí, chicos, de episodios anteriores. Y tenemos que ir a explorar, ¿eh? Mira, un pico de piedra, encantado. Oh, sí, estoy encantado esa... Claro, de piedra, vaya. Bueno, he recogido dos discos y un mapa más. No sé si manzanas doradas... Si quieres, toma, te doy, pero... Ahí te he botado dos manzanitas para que tengas. Si quieres. Ok, ok, ya la tomé. Gracias, muchas gracias, compañera. No hay de qué. A ver, iba a decir, no, no hay de queso, no, más de papas. A ver. Ok, por allá hemos venido, ¿no? Sí. Ok, escucho arañas. Seguro arriba de nosotros hay una mancha, chaval. Es como que abajo de esto es como que se ha generado... Se ha generado encima. Eli, ¿dónde está? Aquí, buscando mi escudo. Lo perdí. Lo perdí, lo perdí. Ya estoy. Estoy contigo, estoy contigo. Te veo, te veo. Vale. Ok, ¿sigo bajando? Vamos, sigamos bajando. Guau. La otra entrada... No había otra entrada, ¿no? Esta es la que quedó... No, espérate. Cuando bajamos, ¿había otra entrada más? No. No, ¿no? Esta era la única que yo recuerdo. Esa es la única, ¿no? Es normal que yo me pierda, ¿eh, chicos? Ya me conocen. Pero acá hay cuatro entradas. Aquí hay más entradas, ¿eh? Son cuatro. Uf. Ok. Hola, hola. Se ve más peligroso que el otro. Escucho, escucho. No, no, si no... Está el señor de los lobos. Y por acá a la derecha hay un murciélago. Y acá hay un lobo. Lo veo. Está... ¡Aú! Dijo así. ¡Aú! No sé que le duele, pero dijo... ¡Aú! Pues apareció. Sí, sí, sí. Viste que hizo... ¡Ping! Como un destellito blanco. Ah, tía. Sí, 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 vi. Sí, vi, sí, vi. Ok. Ok, tengo miedo al murciélago. Como el murciélago vuela, puede ser que me aparezca por la parte... Perdón, perdón. Yo te cuido, yo te cuido. Era graba esto. Bueno, no era, sigue siendo. Hay unas palancas acá que no sé qué es lo que activa. A ver, voy a picarlo. Dale, dale. No, lo hubieras dado para ver qué hace. No, 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 no me arriesgo. Después explota. O era un... ¿Qué hay? No hay nada. No, no hay nada. Hay que... A ver. Igual podemos ver las cosas sin abrir el cofre, ¿eh? Miren. Arriba a la izquierda. Ahí dice, ¿verdad? Sí. Mira, acá tienes lo del... ¿Te acuerdas que querías lo de la membrana de fantasma? Ya, ahí hay. Dice que era para... Sí. Ok. Esto lo dejo acá. Cabezas de esqueletos. Hmm. Agua. Ay. Perdón, perdón. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Una abeja creeper. Una abeja creeper. Abeja creeper. Spawn. Spawn, spawn. A ver, cuidado. Yo entro por aquí. Lo rodeo. Y del otro lado. Me pasé de lado, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Ay, qué miedo. ¿Por qué apagó la luz? El spawn, el spawn. Ok, ok. Ok, acá hay más cosas. Más estos. Esto. Ok. Más dinamita que no sé para qué nos serviría. Y acá, ¿qué hay? Escudo, dinamita, ojo de araña. Ok. Es como... Me sorprende lo que hay, ¿eh? El luz no es tan bueno. O sea, es como... Es que hay unas espadas que son muy buenas, que siempre me han gustado, pero en este caso no... Me parece muy raro, ¿eh? De que... Esa es verdad, esa es verdad. Hay unas espadas que tienen reparación. Ok. La grava... Sí, la grava se cae. Sí, sí, sí. Casi me caigo, ¿eh? Son como trampas. No sé si aquí abajo... Ok, ok. Ese es un spawn, acá a la izquierda. O sea, no el que está al frente. Sí, es un spawn. No, 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 no es el que está al frente mío. Sí, el de abajo sí. No, 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 no es el de abajo. Estos señores son duros, ¿eh? Ok, hay que romper. Vale. Bien, uno menos. Oh, tenemos más perlitas. Ok, este tipo de espada, chicos, es el que yo digo que he encontrado en algunas dungeons, pero que tienen reparación. En este caso no la tienen. Y es un timo, ¿eh? Yo digo, ¿qué timo? Sí, un timo. Ok, eso yo lo dejo. Como que, yo digo, me llevo todo. Normalmente cuando son daños es así. Es complicado saber... Esto... Ok, eso ya lo había visto. Ok, seguimos por acá. Por ahora no hay nada. ¿Perdón? Como tú ya me entra, me llevo las cositas. Sí, 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 igual. Tú recoge lo que desees. Mira, ahí hay un spawn. Muy cuidado. Ok, acá hay un spawn y hay... Ok, es un lugar extraño, ¿eh? ¡Uy! Ahí hay uno. Va. Ok, es de zombies. Está escondido por aquí. Ok, lo pico, ¿eh? Ahí lo pica, lo pica. Esa cosa, ¿qué es, ah? Mira, esto es crucible. Es como un caldero. ¿Cuál esto? Sí, parece que fuera como un caldero. ¿Ves? Como que... Sí, de hecho... No se puede abrir, ¿no? De hecho tiene como una especie de bloque de carbón abajo. Como si fuera un caldero, tal cual. Ok, me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo. Caldero se tomó mi agua. Le di clic con mi agua y se fue mi agua. Y estos son afiladores, creo. Oye, qué buena decoración, ¿eh? Una buena decoración esa. Ya veremos para qué sirve, chico. Tengo un corazón de zombie. Vale. Tienes un corazón de zombie. Mira, aquí hay cofres. Sí, afinidad acuática, otro mapa. Me llevo pólvora. Semillas de sandía creo que sí tengo en casa. Vale, llevamos más de esto. Me da risa el zombie que está... Es como que hubieran tenido atrapado a un zombie. Sí. Y lo estaban haciendo de una brujería. Oh, pero mira, tiene un cofre. Cofres. Ahí no casi aún hay un cofre. Oye, ¿esto qué es? Un altar. Me lo llevo, me lo llevo. Se lo lleva, señores. Se lo lleva. Oh. A ese es. ¡Qué guay! ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? He encontrado amuleto, un... Un amuleto básico para colocar... Dice... Dice que tiene... Bueno, es básico como dice el nombre, ¿no? Dice dureza de armadura más uno. Y luego hay un anillo que dice... No, pero en realidad no es tan útil, ¿eh? Mira. Esto es para ponérselo en... En la parte donde está... Mi cuello. Ajá, en tu inventario. ¿Ah? ¿No tienes espacio? Ya está. Ahora sí tengo. A ver, ¿dónde entra? No entra en ningún lado, ¿eh? Mira, abre ahí tu... Abre tu muñequito y arriba tienes como una especie de circulito. Arriba de tu personaje. Y ahí se pone. No, no entra. ¿No? No, no entra abajo. A ver, préstame. A ver, abajo, abajo. Casi al... Casi al abajo. Casi muy abajo entra. Ah, sí, sí, de hecho, sí, 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 había. Pero como dices, no entra y dije, what? Pero tiene forma de... ¿Pero casi abajo? Sí, 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 casi ya de último. Por ahí hay dos picarones. No, pero no entra, ¿eh? A mí no me coloca. Sí, abajo, abajo. Hay tipo picaroncito, dos. Ah, pero más abajo. Sí, casi al final ya. ¿Como picarones? Ah. Sí, casi al final, sí. Vale, ok. No sabía que había tantos slots. Bien, bien, Elio, bien. Ok, ¿y el otro? ¿Y el otro sí te lo llegaste a poner? No, solo me tomé. Al otro no. A ver, no me había dado cuenta que no habías dado. A ver, esa... A ver, ¿dónde entra? ¿Dónde entra? ¿Dónde entra? Eso sí te puedes craftear. Luego te hace, ¿no? Se me cayó, se me cayó. A ver. Ok, mientras... No, no me... Ok, pero lo malo es que es básico. Entonces, técnicamente, como que... Ok. Tengo miedo porque esto se cae y van a bajar enemigos de acá. ¿Y esto qué te da? Se supone que te da... Dice, te da dureza de armadura más uno, algo así te dice. Luego dice, hay uno que dice... Cuando chifteas te da... Ok. Tengo miedo porque mientras más tiempo estamos acá, más enemigos se están generando. Sí, me estoy dando cuenta que sí. Escucho muchos esqueletos ahora. Creo que... ¿Estás encima de nosotros? ¿El ruido o abajo? No sé. Otro mapa. Oye, muchísimos lugares para explorar, chicos, ¿eh? Ok, yo pensé que ese zombie tenía algo guay, pero... Tiene... Me avisas si lo dropeas, ¿eh? O sea, tú lo puedes llevar nomás lo que tienes, pero... No lo vayas a botar y luego lo perdemos. ¿Cuál, cuál, cuál? Lo que te di, lo que te di. Sí, sí, lo tengo conmigo, lo tengo conmigo. Vale, vale, vale. Si lo botas, me avisas para recogerlo. Ok, ok. Ok, esto ya lo llevo. Bueno, vámonos. Sí, nos vamos. Por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Lo dejo, lo dejo. Como quieras, si quieres, póntelo. Si quieres, llévalo. ¡Uy! Si quieres, huy. Si quieres, huyo. Abajo están los esqueletos, abajo de nosotros. Lo piqué y había un montón de esqueletos abajo. Uy, ahí, acá también. A ver si se va. Vale, vale. Uy. Estoy hacia arriba, pero no te logro ver. ¿Dónde está la entrada? ¡Ay, ay, ay! Ahí ya lo vi, ahí ya lo vi, ahí ya lo vi. Me pasé, me pasé de frente hasta arriba. Ok. Más de esto. Una caña, ok. Estas cosas, bueno, slime. ¿Qué más? Caldero. Una armadura de diamante de, ¿cómo se llama? De caballo. De caballo, compañera. Sí, sí, igual. Acá abajo. Sí, espéreme. Están formando muchos esqueletos. Sí, espéreme, por favor, que espéreme, espéreme. No sea, no sea ansia, por favor, no sea ansia. Te acuerdas que, ¿dónde fue que estuvimos arriba? No me acuerdo cómo llegamos, donde estaban los zombies encerrados. Abajo está, aquí. Ya, ¿y cómo llegamos? Ah, por acá, nos saltamos por acá, mira. Ah, vale, sí, justo para ir en orden. Es un laberinto, los daños para mí son un laberinto y sobre todo esta que se ha generado mal. Y eso sí, eso sí, es verdad. Ok, entonces salimos de acá, ¿no? Salimos de aquí y regresamos al otro lado. Sí, para ir a frente. Vale, vale, vale. Sí, porque lo que pasa es que los esqueletos creo que ya son de la cueva. Esos que estamos escuchando. Ya. Ok, esto ya lo exploramos. Sí, explorado está. Por donde hay antorchas, explorado está. Vale. Se supone que está explorado. Ok, fuimos para allá, también fuimos para allá, ¿no? Sí, lo que nos faltaba era para acá, mira, para allá. ¿Dónde está? Ok, lo que pasa es que como a veces nos alejamos un poco. Ah, vale. Ok, entonces nos falta ahí donde están los zombies diciendo, ¿qué hacemos? Sí, sí. Ah, sí. La idea era matarlos antes de cruzar, Eli. Ay. Ok, para el lado de allá no hay nada, ¿no? O sea, sí hay. De hecho, miren, pero esto es como si fuera una rabín. ¡No! Sí, es como una rabín. ¡Uf! ¡Era trampa! Lo siento, chicos. Sí. Lo siento. Menos mal que corriste duro. O rápido, diré. No duro, rápido. ¿Cómo no me di cuenta? Ok. Es que era difícil darse cuenta. Yo casi... Ok, quédate ahí, porfa. Yo voy a bajar a ver si hay algo importante, ¿vale? Y después me trepeo. Ok. Me pongo en un lugar seguro. Lo malo es que... No, no hay... Es como que solamente... No porque... Porque hay cosas aquí. Es como que las cosas no se hubieran... Como que no haya explotado. Ah, pero... Pero hay... Hay spawn aquí. Espérate, no pasa nada, creo, ¿eh? Todavía estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Ok, ok, ok. Pero voy a aprovechar a romper este spawn ya que lo estoy viendo. Me parece bien. Es como que aquí continúa la dungeon. Pero no estaríamos yendo en orden. Uf, ahora para dar de orden... Como que ya me... Parqué un poquito. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que... Que esta dungeon está rara porque... Porque... Está... Está desordenada. Ok, me tepeo. Ok, me pongo en un lugar seguro y ya estoy. Ya estoy. Vale. En un lugar seguro. Lo que pasa es que normalmente hay más abajo. O sea, más... ¿Cómo digo? Para irse a alguna especie de... ¿Cómo se llama? De nether, ¿no? Pero no, no hay aquí. Ok, ¿dónde está más la... La bajada? ¿Esa era la bajada? Tal vez por aquí. Todavía está hacia la derecha, pues. O sea, a ver. A ver, llévame, por favor, que yo estoy muy perdida. De donde partimos. Todavía falta la... Acorda que había cuatro lados. Hemos entrado solamente a un lado. Ah, vale, 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 vale. A ver, compañero. Ok, escucho el sonido feo. Ah, no. Sí. Ese debe ser de un lobo enojado. Es un lobo enojado, ¿no? Creo de que sí. Como hay esqueletos, puede ser de que esté enojado con los esqueletos. Ok, vamos por acá. Hay creepers al fondo. Oh, no. Eso me va a coder. Eso se me va a coder. No. Pero no dejes que... Vale. A ver, más... Vale, vale, vale. Ya está. No, eso no me gusta. Eso no me gusta. No. Bueno, sí, que explote de una vez. Para que muera esa araña que envenena. Sí, las arañitas. Acá, acá. ¿Y esto? Yo le coloqué a la torcha. Acá lo de la araña que envenena. Tus amigos... No, igual si tú quieres ahí romper algo, mejor avanzamos porque... A ver. Sí, si ves un spawn por ahí, rómpelo nomás, porfa. Ok, ok, ok. Por favor, que yo no sea otro cofetrampa que de verdad no me lo esperaba. Ok, uf, acá hay muchas cosas. Ya no tienes espacio tú, ¿no? No, me llené, me llené, me llené. Mi mochila también se llenó. A ver. V. Llevo esto, esto. A ver, hay una palanca, ¿le doy? No. O sí, no sé. Ay. Pero, no, no explotar nada, ¿no? Yo creo que solamente es iluminación. Sí, yo creo que solo es... Exacto. Esta es la araña, no sé si se pueden conseguir. Ya que tenemos mods. Ok, guardo eso, aunque creo que es necesario. Mejor me lo llevo. Es que podemos sembrar, podemos sembrar, podemos sembrar, no sé si te había comentado que podemos sembrar, este, minerales. Minerales. Pero... Que demoran bastante. Ajá, que demoran bastante, pero pues puede que sea necesario. Ok, etiqueta. Sí. Maldición de la... Maldición de la asaltante. Eso suena como... Maldición de la asaltante suena como a looting. Sí, sí, sí. A ver. Guardo. Ok, chicos, ya me estoy quedando sin espacio, ¿eh? Y eso que prácticamente... Ok, esto sí lo puedo botar. Esto me lo voy a poner. No me va a servir de mucho, creo, pero... Para no botarlo y para que no ocupe espacio. Picarones, ¿no? Picarones. Picarones, sí, picarones. Vale. ¿A revisar otro cofre? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahí no me hace que dejarlos mientras nos acordemos por dónde vamos. ¿Por qué estoy chifteando? Ah, chiftea automáticamente con el anillo. ¿En serio? Sí. Abajo hay bloques de Nether. Abajo de esto. Uf. Chicos, esos golpecitos son... Es del vecino... Del vecino constructor de Elio, ¿eh? Por si acaso. Sí, sí, es mi vecino, Bob Constructor. Bob Construye, sí. No te preocupes que yo también tengo... Menos mal que hoy día no le tocó. Mejor no hablo tan pronto porque también me pasa. Que voy a ser directo y... Y ping, están ahí. Y es como que es en serio. Es como supiera mi horario. Sí. Yo quiero llamar su atención. Ah. Ah, pero... ¿Son del Nether? O sea... No lo sé. Parece. Ok. Vamos a seguir. No, no es el Nether, ¿eh? No es el Nether. Ok. Yo pensé que... Yo quería salseíto. O sea, sí ha habido, pero no tanto. A ver. Vamos a seguir. Seguimos, seguimos. A ver. Nos queda todavía el otro lado. Esto lo abrimos. Lo abrimos. No. No, no, eso no. Que yo recuerde, no. Viene la generación 2. ¿Qué? Pero no habíamos venido por acá. ¿Por qué no abrí ese cofre? Qué raro. Si está iluminado. El que estaba muy metido. Estaba muy metido a la izquierda. Ok. Vale. Vámonos. Por aquí entramos. Ahora nos toca a dos lados. ¿Serán iguales? A ver. Vamos a ver. Chan, chan, chan. Ah, eso es de aquí, ¿no? Sí. Falta eso. Uy. Perdón. Ese golpe. No le pegue al micrófono. Fue el micrófono que me dio... ¿Sabes qué? Me imaginé que de repente está sentado. Le has dado un frentazo. Sí. Me rasqué mi tobillo y me di un frentazo en... En el micrófono. En el micrófono. Ok. Por aquí... Por aquí hay una bajada. Sí. Aquí hay una bajada. Ok. Que lleva abajo. Oh. Me caí ya. Salí. ¿Qué hay por acá? El otro lado. Cofre... Oh, oh, oh. Este es grande. Este es muy grande. Sí, sí. Pero quiero ir... Es que quiero ir a la parte de... Si es que hay nether. Eso... Esto ya lo podemos explorar. Es que si ven como... Podemos brincar por aquí. Ires hasta abajo. No, no, no. Vamos por la escalera. Vamos en orden. Lo que pasa es que como... Como vemos una rabín ahí... No quiero como... Distraerme... ¿Por dónde? A ver, yo te sigo, yo te sigo. Me sigue. Para seguir bajando, porfa. Aquí hay una bajada. Ajá. Vamos por acá. A ver. Te sigo. Ajá. Yo quiero... Ah, pero hay más entradas todavía. Así es. Todas son entradas. Entradas por aquí. Entradas por allá. Guau. Entonces... Ok. Yo quiero encontrar... Es que... Y lo peor es que en el minimap tampoco dice... Oh, sí. Por acá puedes ir. Ok. Acá hay un spawn nomás. No sé de qué es. Hay que romperlo. Hay que romperlo. A ver. Lapiz lazuli. Hay una vagoneta con dinamita. Son muy, muy, muy agresivos, ¿eh? ¿Qué significa leech? Bueno, acá está... Acá hay leech 3 y holding 5. Ok. Esto lo dejo. Uy. A ver, sigo. Es muy grande. ¿Hay algo ahí? A los lados también hay. Bueno, hay cofres que no he revisado. Hay el fondo. Ah, mira, mira. Ok, ok, ok. Podemos bajar por acá. Por acá. Bajamos. No estamos yendo en orden, pero... Como hay una bajada directa de esto. Claro, como hay una bajada, lo aprovechamos. Ok, ok. Uf. Estamos yendo al nether sin ir al nether. Estamos yendo al nether, señores. Estamos en el nether. Los dos. Ok, carbón nada más. Bueno, carbón. Cuidado que te quemes, ¿eh? Yo no me he quemado. Sí, sí, me quemé, me quemé. Me quemé las manitas. ¿Estos qué son? ¿Son zombies normales? Sí, son normales zombies. Son normales con hacha de diamante. Son zombies comunes. No. ¿Puedes romper? ¿Puedes romper el spawn, porfa? Ok, ok. El lío, el lío, este... El lío está admirando al paisaje. Es que yo digo, nos dropeará su peto. No, pero si ya la esmeralda es mejor, ¿eh? La esmeralda es mejor. Es verdad, es verdad. Ok, no hay... Mira, está larguísimo esto. Voy a comer esto de nuevo, ¿vale? Perdón con la animación que hace, chicos. Comele, comele, comele. Si le echamos agua... Si echamos agua a esto, hace algo. A ver, el magma se... No, no, no. Ya sabía ya, pero por si acaso. Ya sabía porque técnicamente, pues, en el océano también hay. Sí, sí, sí. ¿Sabe lo que me sorprende? Dime, dime. ¿Sabe lo que me sorprende? Es que no hayan blazes. Pues no sabía que sabían. Tuvo por ir corriendo. Cuidado, cuidado, ¿eh? Wither. Ese es Wither. Cuidado, cuida con la lava, ¿eh? Yo creo que... Es hora de comerse... Yo, yo comí, yo comí. Justo dije, voy a comer una de esas. Ahí está. Ese es duro, este es duro. El problema es que me envenena eso. Ok, y hay que romper los spawns. ¿Dónde están? O no, ese efecto no me gusta mucho. Ahí está. Listo. Ahí está el spawn, lo había visto. Yo por ir corriendo, se me spawnieron al lado nomás. Lo bueno es que casi se puede echar agua. Esa es la parte buena. Escucho arañas. Escucho zombies. ¡Hala! ¿Ves? Es un río de lava esto. ¿Sí? Mira, mira, ahí hay más lava. Ok, no sé, spawn, ¿de qué es esto? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Otra vez lo mismo. Lo rompo yo, lo rompo yo. Ya que ellos están atacando a ti, lo rompo. Está yendo por ti uno, ¿eh? Hay alguno que no quiera que rompa la vista, ¿eh? ¿Por qué? No, no, no. Yo creo que casi todos, ¿eh? Arriba tenemos, ¿de qué? ¿De qué teníamos? De esqueletos. Y arañas. No, no. Sí, de esqueletos y arañas. Sí, esqueletos y arañas. Mira, me dio este pantaloncito. Ahí, me cambié. Tengo un pantalón. Quiero recogerlo. Pero no me deja. Hay que tirar las flores. Ya está. Ah, pero me dio un pantalón muy gastado. A ver, ¿por dónde está saliendo? Voy a buscar su spawn. Acá hay un spawn. Acá hay dos spawns. A ver. Vale, vale, rompelo, porfa. Ok, tengo 50 años con este. No sé qué hora se muere. ¿Ya? ¿Ahí es tuyo? ¿Quién rompió este? Ahí hay más, ahí hay más. Voy a... Hombre. Ah, qué duro. Voy a comer la torta que se me... A ver, quítame el... A ver, rompuesto, rompuesto, rompuesto. Ya está. Bueno. Vamos, señores. A ver, voy a comer esto, chicos, de nuevo. Animación. Vamos, 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 vamos. No se mueren, no se mueren. Esqueleto glacial. ¿Qué es un esqueleto glacial en el... En este lugar? Te regenera, creo. Uy, son muy fuertes. Sí, parece, ¿no? Sí, a este le estoy pegando y... No veo que le quite nada. Cuidado. Tengo miedo de estarte pegando a ti, Elio. Sí, por eso hace un momento no pegaba. Da ese temor de... Me pegan. A ver. Tiene un montón de vida, ¿eh? Sí, de hecho... A ver, yo le miro los corazones y lo veo igual. Se regenera, creo. A ver, pero pégale, 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 pégale. No, dejas de pegar, no dejas de pegarle. Ah, ok, ok. Oye, chicos, arriba a la izquierda estoy mirando los corazones y es como que se regenerara, ¿no? Sí. Parece que es inmortal, mira. A ver. Ok, ¿dónde está? Hay que encerrarlo, ya está. Sí, se regenera, se regenera, se regenera. Es que de hecho tiene una poción de regeneración encima, creo. A ver, lo tengo conmigo. Mira, me ciérrame con él y luego me tepea. O me tepeo, diré. No, no, no se... A ver, yo lo tengo, yo lo tengo. Cierra, 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 porfa. Yo lo tengo en la esquina, yo lo tengo en la esquina. Cierra, cierra, porfa. Se me cararon los bloques, compañera. Ya está. Vale, vale. ¿Ya está? Ya está. Sí. Ok. ¿Lo domesticaste? Encerrado. Creo que te tiene focuseado. T.P. Helio. Buena idea, ¿eh? Bien, chicos, bien. Castigado ahí por regenerarse. ¿Qué es esto? ¿Una flecha? Imortal. Guau, ¿eh? Ok, al menos ha habido un poquito más de salseo. No tengo espacio ya. No me gusta mucho la animación que hace cuando se acaba la... Pero es necesario, chicos. Así que disculpen si incomoda mucho. Ok, eso lo voto. Tengo un pedazo de Wither, tengo un pedazo de cabeza de Wither. ¿En serio? Un pedazo nada más. Creo que si juntas, no sé cuántos. Sí, si juntas nueve, te das una cabeza. O sea, imagínate que vamos a ir a buscar cabezas de Wither y que solamente nos den un pedacito. O sea, no la cabeza, sino un pedacito. Imagínate. A ver. Ok, creo que... Creo que pues no hay mucho... O sea, sí ha habido un poco de salseo, pero... Me ha decepcionado un poquito esta daño, ¿eh? Un poquito nada más. Mucho más. Más acción. Sí, esperaba, esperaba, este, Blazes. Ah, mina. Yo decía, vamos a conseguir varitas de Blazes, pero no. Pues nada, no. Yo creo que aquí lo dejamos, chicos. Pues nada, incluso ese sonidito que se escuchó de fondo, no sé si llegó a escuchar. Es que dijo, ya, ya, ya estás 30... Es que como no se ve el tiempo que estoy grabando, lo puse, puse una pequeña ahí, un temporizador. Y pues, ya, 35 minutos. Bueno, ¿algo que quieras decir, Elio? Que sigan apoyando a la serie, no se olviden dejar su like y dejar también comentarios referente a los mods. Sí, chicos. Sí, cualquier cosa, cualquier ayuda, pues ahí los estoy leyendo porque hay muchos mods que todavía no conocemos. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho likes. Parece un herido, un herido, no, un erizo. Suscríbete a nuestro canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilillers. Chau, Elio. Chau. Chau.